¡Oh, oh, 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 oh Quiero una noche contigo, boy ¿Algo secreto entre tú y yo? Acercate, dame de tu candor Tómame lento, bien lento Dilo, dime que te gusta si te miro No pierdas más tiempo, baby Push, push, baby, don't stop for a minute Oh, 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 oh I said, push, push, baby, take it to the limit Oh, 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 oh Mis hacks y movimientos que me das Cuando miran mis sentidos quiero más Tú me tocas, me seduces, qué sensual Al oscuro eres frío sin dudar Dímelo, dime qué te gusta si te miro No pierdas más tiempo, ven y Push, push baby, no stop for a minute Oh, 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 yeah Push, push baby, take it to the limit Oh, 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 oh Take On Feel like I won the lottery with you, pap now go get my claim on Demi look like a perfect picture, pap now go get my frame on Lookin' like the type I've been searchin' for to put my last name on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!